El descontrol que se vive con los mupis no cesa en la ciudad. Santa Catarina, Guadalupe y Monterrey enfrentan diferentes problemáticas con la publicidad de mobiliario urbano. En Guadalupe incluso han surgido los mupis gigantes en forma de objeto. Al menos cinco estructuras tienen forma de botella de mayonesa y crecen en su tamaño hasta llegar a los cuatro metros de altura. Unos como este, ubicado en Miguel Alemán y Sabina, se han vuelto un peligro para peatones y conductores. Además, avenidas como Morones Prieto y Constitución se han vuelto literalmente corredores de mupis. Mientras el boulevard Miguel de la Madrid y Constitución cuentan con 25, en Morones Prieto hay 41 tan solo en el tramo de Guadalupe. Además, se detectaron mupis electrónicos sin medidor y colgados de la red eléctrica. En Santa Catarina el mes pasado se instalaron al menos 80 mupis nuevos en las jardineras de las principales avenidas del municipio y hasta son regados. Uno incluso anuncia al gobierno municipal y a su alcalde Héctor Castillo. En tanto, en Monterrey se ha vuelto un problema añejo, pues mupis electrónicos que ya habían sido clausurados fueron encendidos nuevamente.